Vaya tremendo escándalo el que transcurre ahora en torno al programa de televisión Enamorándonos. Unos vídeos señalan que es completamente falso, y todo es un vil engaño para el público que lo sigue. El programa Enamorándonos es una farsa según señalan youtubers que se dedican a analizar los programas de televisión abierto, cabe destacar que esto se hila ante la salida de la ex productora Magda Rodríguez. Hace unos días salió un vídeo de tres jóvenes influencers en la plataforma de YouTube, donde revelan las farsa de los concursantes, que según el vídeo son pagados por la producción de TV Azteca. En el mismo clip se dice que incluso a los concursantes se les hace firmar para que no hablen sobre lo sucedido dentro de las grabaciones y se utilizan historias reales para darle realismo a las actuaciones de los concursantes.